Hola, mi nombre es Caterin Gallego y soy la representante legal de Las Calvas Estamos de Moda y pertenezco a las fundaciones Las Calvas y Tapitón. Estamos aquí porque queremos invitarlos al gran evento de la Pasarela por la Vida el día 10 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Tolima. Para nosotros es muy importante que ustedes nos acompañen ya que vamos a dar a conocer la labor y el trabajo social que hemos venido haciendo con los niños oncológicos, con niños con diferentes discapacidades y pacientes con enfermedades huérfanas. Entonces es muy importante que asistan nuestros calvitos y calvitas van a estar desfilando en la pasarela y nuestro objetivo es poder lograr tener un banco de alimentos para poder seguir alimentando a esas personas tan valientes que son las mamitas de los niños enfermos. Son aquellas que sufren, que tienen que sentir el dolor de sus niños entonces eso es lo que estamos apoyando el día 10 de marzo a las 4 de la tarde en el Teatro Tolima. ¿La Tolima se representa la fuerza de la mujer de pasar con la cantidad de salud pero no dejarse... Me preocupa, me preocupa. Bueno, yo quiero decirle a todas las mujeres, a todas las mamitas, a las niñas que la grandeza de una mujer no se mide por su belleza ni por tener un prototipo para ser aceptadas en una sociedad la grandeza de una mujer se mide por el amor que podamos tener para dar a otros, por la solidaridad, por la empatía entonces yo los invito y las invito a que se empoderen a que hagan uso de esa fuerza tan bonita que tenemos las mujeres y podamos ser empáticas y solidarias con nosotras mismas. Ha sido un proceso muy difícil y muy triste también porque digamos que cuando tú estás en tu zona de confort estás en tu tierra con tu familia y tienes que irte de manera brusca entonces eso deja huellas y marca. Nosotros llegamos a la ciudad de Ibagué en el 2017 llegamos sin expectativas, sin ganas de continuar llegamos en una situación muy difícil porque veníamos en calidad de desplazamiento Medellín es mi ciudad y la amo y es una ciudad llena de contrastes pero también sufrimos todavía muchos temas de violencia no solo en Medellín, en muchas partes, pero pues de allá venimos tuvimos que sufrir una situación con mi hija que para ese entonces tenía 13 años quien fue víctima por acceso carnal violento no solo por una persona sino varias personas entonces llegamos a la ciudad de Ibagué a querer empezar de nuevo esta situación hizo obviamente la salud emocional es tan importante entonces hizo que mi salud física se deteriorara de allí nació el deseo de ayudar a otras personas a otras mamitas, no solo a los niños con cáncer sino personas que han pasado por la misma situación entonces de allí nació el sueño de querer ayudar y de regalar sonrisas porque yo sé que pasamos por diferentes situaciones pero lo más importante es regalar una sonrisa no sabemos si esa persona que esté recibiendo esa sonrisa la necesitaba para tomar fuerzas y continuar esa es una parte de nuestra historia de vida